Hola, esta es la clase número 6 de inglés para licenciatura en enfermería con la sede en Neuquén. En la clase de hoy vamos a comenzar con la corrección de la tarea. Teníamos un cuestionario que responder después de haber leído la parte teórica con respecto a la frase nominal y a la premodificación. ¿Se puede decir que una frase nominal es lo mismo que una oración? ¿Por qué? No es lo mismo. Una frase nominal, dijimos, es una frase que tiene como núcleo un sustantivo y una oración tiene que tener como mínimo una frase nominal y una frase verbal. ¿Es posible que una frase nominal esté conformada por una sola palabra? Sí, es posible. Por ejemplo, nurses. Sería una frase nominal de una sola palabra, o sea, esa misma palabra es el núcleo. El núcleo es un sustantivo. ¿Es posible que en una frase nominal un sustantivo esté pre y post modificado? Sí, también. También es posible. Por ejemplo, patient involvement. El núcleo es involucramiento del paciente. Pero el involucramiento, ¿qué tipo de involucramiento del paciente? ¿Cuál es la posmodificación? ¿Qué tipo de involucramiento del paciente? Un involucramiento de la seguridad mejorada del paciente, o una participación del paciente en la seguridad mejorada del paciente. Bien. Si la frase nominal está compuesta por más de un sustantivo, ¿cuál de ellos es el núcleo? Siempre el último sustantivo. En cada bloque que tenemos acá, la última palabra va a ser un sustantivo y ese va a ser el núcleo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a tener que pensar la lectura de derecha a izquierda. Por ejemplo, involucramiento del paciente, de derecha a izquierda, patient involvement, o seguridad mejorada, o una mejor seguridad del paciente. Si la frase nominal está compuesta por un sustantivo, el apóstrofo con la S y otro sustantivo, ¿cuál de los dos sustantivos es el núcleo? ¿Y cómo se lee el apóstrofo con la S? Siempre es el último. Acá también, el apóstrofo con la S no separa el bloque, sino al contrario, me está diciendo que el sustantivo con el apóstrofo, o el sustantivo más el apóstrofo con la S, va a ser el premodificador del sustantivo que le sigue. Y acá tenemos el segundo, y se lee D ese apóstrofo. ¿Qué diferencia hay entre una palabra terminada en ING de una terminada en ED que se encuentra delante de un sustantivo? Los dos serían premodificadores. En el caso de ING se refiere a un proceso, algo que está pasando, o que está en proceso D, y ED sería un proceso culminado. Por ejemplo, developing countries serían países en desarrollo, developed countries serían países desarrollados. ¿Sí? Bien. Entonces, después vamos a ahora centrarnos en lo que serían los premodificadores. Hoy nos vamos a centrar en la frase nominal, en lo que es las premodificadores. Adelante de ese, o sea, dijimos que podía haber un sustantivo solo formando una frase nominal, también puede ser que el sustantivo esté determinado por un artículo, por ejemplo, a, an, or there. Y acá tenemos an organ, ¿sí? Esto sería una frase nominal, estamos hablando de un órgano. O the body, el cuerpo, ¿sí? En ese caso no se invierte la lectura, los determinantes me están marcando el número y el género de ese sustantivo, y me están advirtiendo que ahí comienza un bloque de lectura. Otros determinantes pueden ser los adjetivos posesivos, ¿sí? My, your, his, her, its, our, their, que en español se traducen de esta manera. ¿Y qué sería, por ejemplo, no el mi con tilde, sino el my sería, por ejemplo, my research, mi investigación, ¿sí? O sea, que ese después de my, de your, de his, de her, tiene que haber un sustantivo. My back, mi espalda, his behavior, su comportamiento. Adjetivos demostrativos también pueden ser determinantes, ¿sí? This, that, this, it, those. Presten atención que that puede comportarse como un determinante, pero también puede ser un pronombre relativo que se traduzca a qué. Si está como determinante, va a estar adelante de un sustantivo. This book, este libro, those groups, aquellos grupos. Adjetivos indefinidos, cuantificadores, por ejemplo, some, both, many, much, few, a lot, a lot of, all, every, each, several. Tienen que ver con las cantidades, aunque no las definen en el número de cantidades. Algunos, ambos, muchos, pocos, ¿sí? Estos también pueden estar adelante de un sustantivo. Some nurses, algunas enfermeras o enfermeros, both types, ambos tipos. Otros también los numerales, ¿sí? Three children, tres niñas, five hospitals, cinco hospitales. Puede ser el segundo caso de premodificadores serían los adjetivos. O sea, que haya un adjetivo adelante de un sustantivo núcleo. Por ejemplo, primary care, ¿sí? Cuidados primarios. Mental health, salud mental. Precautious diagnosis, diagnóstico precoz. Y también, como dijimos hoy, puede haber más de un sustantivo, ¿sí? Y el último va a ser el núcleo. Entonces, human physiology, fisiología del ser humano, o fisiología humana. Breast cancer, cáncer de mama. Health care, cuidado o atención de la salud. Communication skills, habilidades de comunicación. The plasma membrane, la membrana plasmática. Puede ser que haya una palabra, como dijimos hoy, que termine en ING o ND, que no estén funcionando como verbos, sino justamente como premodificadores de ese sustantivo núcleo, y en ese caso se leen de la siguiente manera. Growing contamination, en este caso es un adjetivo. Porque es una contaminación que crece. O sea, una contaminación en aumento. Una contaminación creciente. The increasing complexity. La complejidad en aumento, también, ¿sí? Estas palabras tenganlas en cuenta. Growing, increasing. Porque son muy frecuentes en los textos que vamos a abordar, y es importante que la vayan incorporando y que la tengan en cuenta, que son sinónimos, ¿sí? Que quieren decir lo mismo. The dying patient, el paciente moribundo. Perdón. Ese también sería ahí, se está muriendo, o sea, que está en proceso. Es muy distinto que cuando termina ND, porque ahí decimos que el proceso está culminado. Cuando tenemos ND, que son los participios pasados, puede ser que tengamos verbos regulares o verbos irregulares. En el caso de verbos regulares, por ejemplo, el develop, es desarrollar. Entonces, en este caso, el núcleo, que es countries, países, serían desarrollados. O sea, ya terminaron su proceso de desarrollarse. Tenemos digested foods. Tenemos alimentos digeridos. Hay otros que son participios pasados y que son irregulares. Por ejemplo, known, que viene del verbo know, que es conocer. Y acá tenemos entonces las proteínas, que es el núcleo, conocidas. Entonces, la terminación es ado-ido. ¿Ven? Ado-oído. O ados-oídas. El broken limb sería un miembro quebrado o fracturado. The taught lessons, las clases dictadas o dadas. Puede haber más de un modificador que estén unidos o no por un guión. Que en ese caso forman una idea entre ellos y a su vez ese premodificador modifica al sustantivo núcleo. Por ejemplo, high risk populations, poblaciones y todo esto. High risk sería alto riesgo. El risk que es otro sustantivo, high es el adjetivo. Pero entre los dos forman un concepto que es alto riesgo. El núcleo es poblaciones de alto riesgo. Non-toxic sería consecuencias no tóxicas. La comunicación enfermero-médico, nurse physician communication. Hay una relación entre esas palabras unidas por un guión que forman como un concepto unido. Puede ser que los modificadores estén separados, estén enumerados, y al final en el último tengan la palabra and, que quiere decir y, o la palabra or, que quiere decir o, que sea que haya adición o opción, elección. Entonces tenemos, por ejemplo, blood foaming and lymphoid cells. El núcleo es cells, las células. ¿Qué tipo de células? Y tenemos dos características que están enumeradas, linfóideas y formadoras de sangre. Tenemos acá tres características, pero no están separadas por comas, porque la primera, serious, englobaría a todo lo otro. Estamos hablando de dificultades, difficulties. Tenemos serious, psychological or social difficulties. O sea, las dificultades son psicológicas o sociales. Esa es la opción. Pero a su vez, estas dificultades psicológicas o sociales, a su vez son graves o serias. Entonces tenemos serias dificultades psicológicas o sociales. En ese caso, uno de los premodificadores lo decimos antes para hacer la diferencia, pero también podemos decir dificultades psicológicas o sociales serias. No cambiaría. Lo que sí quiero que quede claro es que el nivel de modificación o el aspecto que modifica las palabras psicológicas o social están a un mismo nivel y serious abarcaría a todo. En cambio, en este caso, demographic, technical or social conditions, las tres están en el mismo nivel. ¿Cómo son estas condiciones? Demográficas, técnicas o sociales, o sociales, técnicas o demográficas, o puede ser otra enumeración. También puede ser que el adjetivo que esté adelante del núcleo, del sustantivo núcleo, a su vez esté modificado por un adverbio. Y ahí, como en el caso del guión, forman una unidad. Entonces tenemos... Highly specific monoclonal antibodies. O sea, los anticuerpos monoclonales muy específicos o altamente específicos. Very small fragments. Fragmentos muy pequeños. Extremely large population size. Y ahí tenemos el tamaño extremadamente grande de la población. Y por último, tenemos el caso de un sustantivo seguido con un apóstrofo y una S, o solo el apóstrofo. ¿Qué es el caso posesivo? Tenemos los sustantivos singulares, por ejemplo, the patient's environment, el ambiente del paciente, a physician's diagnosis, el diagnóstico de un médico, the world's population, la población del mundo, y los plurales, que en vez de tener el apóstrofo con la S, está la palabra en plural y le sigue el apóstrofo. The nurse's situation, la situación de los enfermeros. The patient's conditions, las condiciones de los pacientes. Bien. Tienen una actividad que es marcar los núcleos de las siguientes frases extraídas de los ejemplos que aparecen en el cuadernillo, y decir a qué caso de premodificación responde, y brindar una versión en castellano de cada frase. Ustedes tienen en el cuadernillo, debajo de cada uno de los casos que presentamos, otros ejemplos que no está dada la traducción. Entonces, este es el que tendrían que analizar, hacer. Yo les pediría que acá detengan el video, vayan al PDF, lo resuelvan, y después, en la siguiente diapositiva, tienen la respuesta. Acá estarían las respuestas que van a ir trabajando en los distintos casos. En cada uno de los casos. Y, por último, les damos una tarea para que realicen, y esta sí la vamos a corregir la clase que viene. Por un lado, hay dos cuestionarios en PEDCO, uno de vocabulario, y otro de frase nominal con premodificación, para que los resuelvan tantas veces como ustedes deseen, y que les sirva de práctica en los dos aspectos, una para decisión de vocabulario, y otro para identificación y resolver frases nominales con premodificación, y después, este ejercicio que lo vamos a corregir en la clase próxima. Bueno, esta es la clase de hoy, espero que la hayan comprendido, que les sean útiles las actividades, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.